Bienvenidos, Orgullo de Colombia, nuestros parques nacionales naturales y Orgullo de Colombia que han tenido un manejo responsable, cuidadosos en una dirección de parques nacionales que se constituye en una verdadera excepción en el servicio público colombiano. Su directora, Julia Miranda, una mujer comprometida con el medio ambiente, técnica, que ama los parques, ha pasado ministro tras ministro, gobierno tras gobierno y sigue al frente de una entidad insignia. A mí me da mucho gusto tenerla en nuestro programa de hoy y darle la bienvenida, doctora Julia, encantado de tenerla aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Juan, y muchas gracias que tú has sido mi jefe, mi ministro. Yo trabajé contigo, aprendí mucho de ti. Bueno, ¿cuántos hemos sido? ¿Cuántos ministros han pasado por sus carteras mientras tú sigues siendo directora de parques? Diez. Diez. Sí, señor. Sobreviviente a diez ministros y con un crecimiento sostenido en las áreas protegidas en Colombia. Propios y extraños dicen, Colombia tiene un logro muy importante en sus parques porque su área de conservación, su área protegida, agregada, ha crecido mucho. ¿Cuántos son y a cuánto suma la cantidad de áreas que se protegen? Pues primero tengo que decir que gracias a la generosidad de estos jefes maravillosos que he tenido en el ministerio. Unos más que otros. Y al apoyo que hemos tenido, hemos podido tener un equipo técnico que ha permanecido en parques nacionales todos estos años. Llevamos 14 años trabajando con los directores territoriales, los jefes de los parques, toda esta gente comprometida, el equipo que tenemos en Bogotá, que tienen este como su propósito de vida. Entonces hemos podido tener estos logros que indudablemente necesitan tiempo para poder ser alcanzados. Entonces yo lo que me siento es muy agradecida de haber podido tener el tiempo para poder haber sacado estos parques que hoy son 59 parques nacionales y tres distritos nacionales de manejo integrado, que también son responsabilidad de parques nacionales. Esa es una figura nueva, ¿no? De 15 millones de hectáreas. 15 millones de hectáreas. Y esa es una modalidad nueva. Ustedes están apenas recibiendo esas nuevas áreas. Serían implementados y declarados distritos de manejo integrado del orden regional, que es un área protegida que tiene la particularidad de que permite el uso y el uso de las comunidades, el uso sostenible, agricultura sostenible y otro tipo de actividades productivas que no se permiten en los parques nacionales. Por primera vez usamos una figura reglamentada en el 2010, que son los distritos nacionales de manejo integrado, que son responsabilidad del Ministerio de Ambiente y que por delegación los recibe parques nacionales para su administración y manejo. Este es un caso de administración pública, un caso virtuoso de administración pública, 14 años al frente del cargo. Cuando uno pregunta por el rumbo de muchas entidades en las que cada seis meses, cada año cambia su cabeza, pues es muy difícil que puedan concretar programas, es muy difícil que tengan un norte definido, es muy difícil que asuman responsabilidades para presentarle logros a la sociedad. ¿Cuál es el último gran logro de todos estos años, el último gran hito que se ha conseguido en parques nacionales? Yo creo que haber ampliado significativamente el número de áreas protegidas y no solamente las nacionales, sino que le dimos un fuerte impulso a las áreas regionales y también a la iniciativa privada y generosa de conservación que son las reservas de la sociedad civil. Y que hace que en el sistema nacional de áreas protegidas de Colombia, hoy tengamos 31 millones de hectáreas de áreas protegidas, más de mil áreas protegidas en todo el territorio nacional. Más de mil áreas protegidas de todas las categorías. Las de la sociedad civil, una empresa, una familia, una persona dice, yo tengo este bosque, yo tengo esta laguna, yo tengo esta sabana, la quiero proteger y constituyen un régimen especial. Exactamente, está contemplado por la ley de Colombia. Colombia tiene que cumplir unos requisitos que debe ser propietario del predio, la persona y debe destinar, si quiere desarrollar una actividad productiva, puede hacerlo, pero debe destinar una parte de su predio a la conservación y debe tener en estado prístino un ecosistema o una especie. Y hay varios ejemplos muy bonitos, una de las más antiguas reservas es el ato la aurora, ellos tienen un ato ganadero. ¿Es en el Casanare? Llega uno por Yopal y puede ir allá, incluso tienen un programa ecoturístico lindísimo. Ellos llevan 50 años o más ya conservando, conservando la fauna, los morichales, los caños y tienen una biodiversidad extraordinaria y se puede hacer un pequeño safari colombiano, viendo chigüiros, garzas, venados, pájaros de todo tipo, la anaconda, los caimanes. Ato la aurora. El ato la aurora. Doctora Julia, en este camino de lucha por los parques nacionales naturales, hay una batalla que siempre es dolorosa y siempre es dura y es la batalla por la plata. Cuénteme, ¿cómo vamos para presupuesto 2019? Bueno, ha sido muy duro porque nosotros hemos explicado a las entidades del gobierno nacional y a los particulares el gran aporte que le hacen los parques nacionales a la economía y al desarrollo del país, en agua, para la energía, para la agricultura, para todo el uso humano, digamos, también. Y hemos demostrado cómo parques le aporta el 1% del PIB a la economía de nuestro país y el presupuesto es mínimo. Nosotros recibimos además la noticia reciente de que para el año 2019 tendríamos el 40% menos del presupuesto del que tenemos hoy. ¿Cómo? ¿Qué les van a echar? Que es ya deficitario. ¿Tijera 40%? Esa fue la notificación que nos hizo en junio de este año el ministro de Hacienda. El ministro Mauricio Cárdenas. Exactamente. Ay, ministro Cárdenas, ya ex ministro, ¿cómo les hacen eso? Pero bueno, todavía hay posibilidad de hacerlo. Creo que hay que levantar las voces, doctora Julia, de toda la comunidad ambiental, de todos los ciudadanos, de todos los que se interesan por este patrimonio inmenso que son los parques para que esa tijera finalmente no opere con tanta crueldad. Parques, además, nunca ha tenido un escándalo, nunca ha habido un lío, manejada con absoluta transparencia. 40% menos, eso es inadmisible. Nos deja prácticamente sin poder operar. Es muy grave porque además a eso se le suma que llevamos varios años solicitando el personal adicional para las nuevas áreas. Acabamos de hablar de que hemos crecido muchísimo, que superamos la meta del plan de desarrollo de los dos periodos del gobierno del presidente Santos. Y eso implica que la tarea de la conservación debe hacerse con el personal de parques, que además es personal de comunidades locales. Allí tenemos empleado la comunidad indígena, comunidad negra, es decir, es un empleo... Aquí hay tarea para todos y hay que decirles a los congresistas y hay que decirles a los de las comisiones económicas, parques necesita su plata. Porque eso es además un patrimonio de todos los colombianos, eso es un orgullo y un tesoro de todos los colombianos. Sí, y que además en un país como el nuestro no se cuida solo. No es como la Patagonia o como el norte del Canadá, que tienen extensas áreas protegidas a donde no va absolutamente nadie. En nuestro país la gestión es intensa, es importante. Los funcionarios con su uniforme interactúan con las comunidades locales para lograr la conservación de los parques. La doctora Julita Miranda, 14 años directora de parques, turismo y ecoturismo. Es una de las grandes ofertas que tienen los parques, que se ha posicionado muchísimo a nivel nacional e internacional. Hemos aumentado el número de visitantes, todos los años recibimos más. Llegamos a 1.700.000 personas en diciembre del año pasado y para el mes de julio habíamos aumentado ya respecto del anterior un 16%. Porque son sitios hermosos a los que la gente puede llegar y recibe información. Yo creo que le cambia la concepción de su país, conoce la naturaleza y los paisajes más hermosos de Colombia. ¿Cómo va nuestro majestuoso Chiribiquete? Esa es una joya extraordinaria. Afortunadamente pudimos lograr su ampliación después de varios años de buscarla. Y está en un poco más de 4 millones de hectáreas, 4.200.000 hectáreas. También con la última ampliación incluyendo sitios que no estaban representados como las sabanas del Yarí. Y otras partes de ecosistemas muy importantes que tiene el parque. Rodeada en el sur de resguardos indígenas y además reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces es nuestra joya. Eso es espectacular. Reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está Chiribiquete, está Malpelo, está Catíos. Y los Catíos, exactamente. Y Catíos logró superar esas dificultades que tenían por deforestación, por mafias madereras. Sí, trabajamos intensamente porque si tú te acuerdas le solicitamos en su momento al presidente de la República, al gobierno nacional, la autoridad, la autorización para solicitar que el parque quedara en la lista en peligro. Tales eran los problemas que tenía. Pero estar en la lista en peligro significaba diseñar un plan para sacarlo de la lista en peligro. Y ha mejorado sustancialmente la situación del parque. Y hoy estamos ofreciendo ecoturismo al parque de los Catíos. Y bueno, hay que seguirle trabajando porque tiene muchísimas amenazas. ¿Cómo va Chingaza, que es tan importante para la capital? A veces la gente piensa que el agua llega porque sí y no cuida las fábricas de agua. ¿Cómo va todo ese plan de manejo de Chingaza, del que depende Bogotá, básicamente? Así es. Bogotá y 11 municipios más. Y 11 municipios. Es extraordinario. Es un parque como emblemático desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que presta. Porque si no fuera por esa agua, como tú bien dices, pues Bogotá no podría estar a esta altura. El régimen de los parques se mantiene con la prohibición de cualquier actividad distinta de la conservación y el ecoturismo, ¿cierto? Digamos, los apetitos petroleros, los apetitos mineros, los apetitos ganaderos, todo eso es ilegal en parques. No hay infraestructura nueva, por ejemplo, no se pueden construir carreteras nuevas, no se puede hacer construcciones, incluso limitamos las construcciones del ecoturismo para que fueran las nuevas, básicamente el camping y promoviéramos infraestructura hotelera afuera de los parques. De tal manera es que es muy importante explicar por qué se necesita que estén lo más seguros posible, lo mejor conservados posible. Tenemos una amenaza global para la integridad de los ecosistemas, que es el cambio climático. De ese no podemos, digamos, en ese tema no podemos nosotros intervenir. Entonces, entre mejor estén conservados estos ecosistemas, garantizamos de una mejor manera que presten sus servicios. Y el agua de la que está dependiendo tanta gente que provee chingaza y suma paz, pues es fundamental que se conserve lo mejor el páramo. Por eso estamos comprando predios, por eso estamos restaurando lo que esté afectado. Y sí, siguen las restricciones que por fortuna tienen rango constitucional y legal y las cortes en Colombia han respaldado muchísimo. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado han producido importantísimas decisiones para brindar los parques. Así como ven ustedes de amable y de tranquila la doctora Julita Miranda, se pone como una fiera cuando le van a tocar sus parques. Y no los deja tocar y da todas las batallas y moviliza todo el Estado. Y ahora me queda de conclusión de esta entrevista la tarea colectiva de los colombianos para lograr que se restablezca el presupuesto de parques nacionales. Sí, muchas gracias. Y que podamos tener el personal que se necesita y responderle a las comunidades con la presencia del Estado, que es parques nacionales y que se les ofrece cuando vamos a estas comunidades a declarar un parque nuevo, como Acandí, como Bahía Portete, como tantos otros, en donde toda declaratoria implica una relación estrecha con la comunidad y luego tenemos que quedarnos ahí para trabajar con ellos por la conservación. Ojalá se manejaran así todas las entidades en el Estado colombiano. Esto es un reconocimiento a ese tesoro que son nuestros parques y a la conducción eficaz, transparente y certera que han tenido en estos años. Vamos por esa plata. Doctora Julita, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti por ser un multiplicador de los beneficios de parques nacionales. Parques nacionales. Y yo les recomiendo a todos, el que pueda ir a alguno de nuestros parques, eso es encontrar lo mejor de Colombia, es encontrar lo más sublime de nuestro territorio. Gracias por estar con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias. Gracias por ver el video.